Ok Entonces, garabato, hago Y a un 1, y 2, y 3, y 4 Y a un 5, y 6, y 7, y 8 Y a un 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7 Y se acabó la pila Y a un 1, 2, y 3, y 4 Y a un 1, 2, y 3, y 4, y a un 1, 2, y 3, y 4 Y a un 1, 2, y 3, y 4, y 5, y 6